Las pérdidas estimadas van a variar mucho en función de lo que dure el estado de alarma y sobre todo la recuperación económica. Contando con que el cierre de establecimientos y la paralización de la actividad dure solamente dos meses, estimamos que se perderán para la industria de la música grabada unos 40 millones de euros, solamente en lo que deja de venderse, lo que deja de recaudarse por la comunicación pública en establecimientos abiertos al público y demás. Si a ello le unimos que la economía española sufra un revés, una recesión y los hábitos de consumo se ralenticen, nos podemos encontrar con que otros 40 millones de euros adicionales se perderían como pérdida del lucro cesante. Hay que tener en cuenta que la industria estaba creciendo a dobles dígitos en los últimos años y evidentemente un parón de este tipo va a tener consecuencias.